Diputado González. Sí, Presidente, muy brevemente. Hemos recepcionado también, para poder incorporar y vamos a someter juntamente cuando presentemos el proyecto, los trabajadores del gas, los petroleros, los de Luz y Fuerza. Quería que quedara constancia en la versión taquigráfica y se la ha tratado oportunamente. Muy bien, gracias, Diputado.